Bueno, nosotros de partida partimos con una labranza primaria, porque aquí en este trigo, en estos poteros, nosotros teníamos maíz el año anterior. Entonces tuvimos que partir con una labranza primaria que sería, no sé, un rastraje. Ya después hicimos una preparación con arao, pinocchio, y después dos rastrajes además, ya, para formar cama y semillas. Y luego en junio nosotros sembramos este trigo. Nosotros a este trigo le pusimos dos etapas de fertilización. Ya, una etapa en agosto, ya, de 300 kilos por hectárea, esa es la dosis, y una en septiembre, de 300 kilos más por hectárea. Bueno, nosotros ahora, la etapa final, digamos, de trabajo en el trigo, bueno, digamos, la semifinal, en realidad es el riego, en la etapa que estamos iniciando hoy día, que es la etapa, toda la etapa de riego, ya, donde nosotros queremos lograr darle tres riegos de aquí a la cosecha, ante la cosecha, ya, la cosecha viene en enero. Ya, pero como ustedes pueden observar, aquí nosotros tenemos el trigo ya en, estamos, ya está espigando. ¿Se fijan? Aquí está la espiga del trigo, que por cierto, viene de buena espiga, ya, tiene una muy buena espiga. No sé si lo pueden presenciar. ¿Se fijan? Está todo el trigo en las mismas condiciones. Todo el campo en las mismas condiciones. Nosotros tenemos una superficie de 16 hectáreas, 16,5 hectáreas sembradas acá en este caño, en este cocheo.